hola saluditos a todos gracias por ver mis vídeos gracias a los que están suscritos activen la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba un vídeo nuevo muchas gracias a los que han compartido mis vídeos ahí a este aventuras con deis y blog saluditos amiga y gracias por tu apoyo pues gracias a cada uno de los suscriptores verdad porque ya somos como 230 por ahí entonces muchas gracias y saluditos y un abrazote fuerte 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 así que después de mis sinceros saludos paso a lo siguiente ahí traigo un dolorcito de cabeza que hay ahí me anda molestando pero no le voy a hacer caso porque hay que cocinar y hay que dar de comer así que dije pues bueno unas albóndigas así que es lo que voy a hacer un caldito de albóndigas así que acompáñenme para acá entonces aquí tengo 4 jitomates los vamos a poner a coser bueno entonces ya ahí miren ya los tomatitos ya prácticamente están cociditos ya en un ratito les apago aquí tengo agua ya prácticamente hirviendo y le voy a agregar ahí esta tacita de arroz pueden agregar un poco menos yo como las albóndigas me gustan con bastante arroz porque no las voy a acompañar con más nada entonces ahí vamos a cocinar el arroz por cinco minutitos nada más bueno aquí tengo una libra de carne molida de res tengo media calabacita picada es de esta calabacita mira y tengo aquí un diente de ajo picado un poco de pimienta sal un poco de orégano y esto es este sazonador perfecta un poco de cebolla picadita y un poquito de hierbabuena porque no tuve más hierbabuena y los dos huevos así que vamos a mezclar todo eso ahí en la carne verdad todo bien mezcladito así que manitas para adentro ahí es donde voy a ahí le voy a poner el arroz y saben que que no se lo voy a echar todo porque creció bastante entonces ahí ustedes le van tanteando yo creo que con ese va a quedar este poquito quizás si ponen a cocer nada más media media tacita estaría bien de arroz bueno pues entonces aquí ya tenemos nuestra carne preparada con la calabacita que piqué también y el arroz y si pongan a precocer nada más que sea media tacita de arroz porque como crece el arroz entonces no fue necesario vaciarle toda la taza que yo puse a precocer así que ahora vamos a hacer las bolitas y ustedes las pueden hacer del tamaño que ustedes gusten si las quieren hacer chiquitas medianitas miren yo las voy a hacer así de este tamaño así que vamos a hacer así toda la masa ok pues aquí ya terminé de hacer las bolitas como pueden ver me salieron 22 así que ahora vamos a licuar el jitomate bueno aquí ya tenemos los tomates cocidos vamos a ponerle aquí el pedazo de cebolla unos dos o tres dientitos de ajo y la sal una cucharita de sal y vamos a ponerle una taza de agua vamos a ponerle dos tazas de agua ok entonces aquí apagamos ahí está por aquí tengo ya mi olla de barro que es donde las voy a hacer y le voy a prender y le vamos a agregar un poquito de aceite solo un poquito porque las albóndigas sueltan bastante grasa vaciamos entonces ahí está nuestro caldito y le vamos a agregar una cucharada de caldo de pollo color suiza ahí está vamos a dejar que hierva ahora sí para vaciarle la sal ahora sí vamos a empezar a poner nuestras albóndigas adentro de la ollita y lo pueden hacer así la ponen en la cuchara y de ahí la acomodan para que no se les despalace ok miren ahí está entonces ya ahí lo que yo voy a hacer le voy a poner unos chiles para el que quiera picocito pues ya que agarre su chilito así que ya la voy a tapar ahí y la vamos a dejar ahí unos 15-20 minutos porque le voy a vaciar chayote y zanahoria y también le voy a poner la otra mitad de la calabacita que me sobró ok pues ya quedaron mis albóndigas si por favor le enfocan aquí este es mi platito cuidado cuidado este es mi plato y este es el de mi esposo mío y aquí están las que sobraron ya las eche ahí porque ya tenía que lavar mi ollita me gusta lavar luego mis trastes entonces ya esa la meto al refri ya que se enfríe y listo en sí ni tengo que esperar a que se enfríe pero bueno y hice tortillas así que siempre me gusta dejarme unas piecitas ahí entonces todavía me duele un poquito la cabeza ya me tomé unas pastillas pero como que siento la mente embotada ok vamos a probarlo remojamos aquí el taquito ricas ricas se me andaba ya pasando de frio todavía está calientito y miren vamos a partirla para que vean quedó cocidita la carne así que vamos a probar la carnita está riquísima con la calabacita ahí como que le da otro saborcito se sienten más jugositas así que hagan sus albóndigas riquísimas 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 con su tortilla calientito y su chilito ahí para el que quiera chile porque como aquí mi esposo no miren no no pica está bueno pues gracias por ver mis videos así quedó mi caldito o caldo de albóndigas riquísimas la verdad a mi las verduras no mucho son de mi agrado así cocidas me gustan más como al vapor y un poco salteaditas en mantequilla con pimienta así me encantan los vegetales pero en las sin caldos yo no me acostumbre a comer ese tipo de comidas pero a mi esposo sí entonces a mi gusto no le hubiera puesto nada de vegetales pero para él dije bueno vamos a ponerle ahí algo pero si a ustedes les gusta también le pueden agregar un poco de papa papas así que pues gracias por ver mis videos no olviden dejar su comentario dejar su me gusta y a ver el próximo video que les hago y ya llegamos a los 230 suscriptores gracias saluditos a todos desde acá desde Norte Carolina nos vemos el próximo video y me encuentran como Gloria Orozco bye bye